Señores, yo tengo un problema que de cualquier cosita a mí se me para La respiración A mí me sucede una cosa rara, que a mí me sucede una cosa rara Que a cada momento a mí se me para, que a cada momento mamá y a mí se me para La respiración, la respiración, la respiración, a mí se me para La respiración, la respiración, la respiración, a mí se me para No sufro del pecho ni sufro de asma No sufro del pecho ni sufro de asma Y a cada momento a mí se me para Y a cada momento mamá y a mí se me para Que la respiración, la respiración, la respiración A mí se me para, la respiración, la respiración, la respiración A mí se me para Música Música Pablosanita típico Música Música Dicen las mujeres que es lo que te pasa Dicen las mujeres que es lo que te pasa Que a cada momento a ti se te para Que a cada momento mamá y a ti se te para La respiración, la respiración, la respiración A mí se me para La respiración, la respiración, la respiración Bueno mamá y a mí se me para Música 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 Se me paró Música 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 Música